Esta es Raquel, tiene un año y es portadora del VIH. A pesar de su corta edad, ha tenido una infancia muy dura. Su madre la maltrataba y su familia la abandonó. Desde que llegó a nuestro hogar, hace ya un año, recibe tratamiento para su enfermedad. Gracias a Remar, ahora es una niña alegre, estable y sin ninguna secuela. Tú puedes cambiar su futuro. Colabora.